Personaje Normalmente pida con Zul Lo juega bien, pero le faltan algunas cosillas, pero... Yo creo que sí Sí, sí, empezado Sí, sí, empezado Bueno, me parece que van a Pueblo Y vamos a ver ¿Potón check? No, parece que no es botón check Vale, entonces parece que sí que empezamos de verdad la partida Se pone Empresa Muy... Empieza rápidamente Empresa Es una buena decisión, al fin y al cabo Sí, a mí... Personalmente, yo he visto que Zul normalmente suele empezar con... Con Speed Para poder iniciar combo rápido Pero tienes que ser una persona que sepa que tenga ventaja de primera De todas maneras, claro Es que no te vas a acercar con Speed a Mr. Z igualmente A un aldeano Sí, es un aldeano Te vas a pasear muy bien Es mejor presa Y le intentas meter algún grab Le intentas hacer cosas varias Para que... Quitarle por el viaje de todo lo que puedes Y luego cuando estés en el map Pues throw o cualquier cosita Y te lo llevas Ajá Yo veo que ahora mismo el aldeano es un personaje que está muy bien Sí En todos los aspectos Es un personaje muy seguro Es lo primero que estoy con una bola, ¿eh? Mucho ojito Porque la recovery de Zulk es muy, 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 muy insegura No tiene imán Y se puede enganchar al borde Y... Eh... Ante la duda es... 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 Es Best of Fight Sí, es Best of Fight Y vamos a ver Todo el top 8 va a ser Best of Fight Ajá Todo el top 8 es Best of Fight Exactamente Bueno, es verdad Nail tiene razón Siendo Mr. C podríamos jugar a Best of 1 A dos minutos de tiempo Sí Sería bastante más rápido Bueno, se ha puesto un modos más ya Vale, parece que ha sido un misclick Entra en salto E intenta al gimpear Para golpear a Mr. C Está reñida de partida Ahora mismo no se están tocando ninguno de los dos Si fuera así le tiraría proyectiles Como agujas, por ejemplo ¿Ves que Sur se ha puesto en barrera para defenderse? Sí Ha intentado un contra Ese parry un poco... Ha sido un poco loco, ¿verdad? Sí No he entendido muy bien ¿Por qué la ha hecho? ¡Ojo! La ha... Bajado muy bien el escudo Si hubiera ido con un hachazo Se lo podría haber hecho muy bien, ¿eh? Sí, porque el hachazo es un movimiento que... El hachazo quita mucho escudo Da mucho miedo el hachazo, ¿eh? Pero se haga mucho porcentaje Y fíjate lo que te digo Que creo que el hacha No... ¡Uff! ¡Uff! Se ha salvado el first match Por nada Y fíjate lo que te decía Que el hacha creo que no... Ignora el modo barrera ¡Guau, guau, guau, guau! La bola Que locura Aldeano tiene cosas muy locas, ¿eh? Aldeano es un personaje que tiene... ¡Woooh! En backthrow Tiene cosas muy extrañas Sus aires son... Sí, son... Son rangers Tiene... Son muy buenos Son muy buenos Tiene en cuenta hay cintos No, 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 no Es una madre Eh... Sus aires son muy buenos Los de Aldeano Tiene la bola Que te puede atacar en cualquier momento Son... La bola son buenísimas Sí La bola lo quieras Y es que encima Te la puedes cobrar ¡Guau, guau, guau! La ha matado con un... Add B a... 90 o... No sé cuánto tenía exactamente 95 Sé que se lo había con el 98 Pero no sé a... Cuánto le ha pillado La ha pillado... La ha pillado en corner Guau, guau, guau Ahora el Raffiki lleva la clara ventaja Le está sacando bastante porcentaje Ha perdido toda la ventaja Mr. C Y vamos a ver si... Se ha trinchado otra vez en el borde ¡Uuuh! Ese counter que ha colado Es que... Como es lo que hable Claro, tengo entendido que no... El escudo aunque te cubra No da Sí, exactamente Y no es lo que hable Claro Entonces a fin de cuentas Ese counter le ha entrado muy bien Claro, es que es... Es verdad Le voy a hacer en los counters Los proyectiles Y si Aldeano va siguiendo Les corriendo Puede ser una molestia Y Sly El hacha no ignora El modo barrio de sus Que va, que va, que va No hay nada O sea, es... ¿Seguro? Añade peso Solo añade peso Yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Yo tengo entendido Que sí que lo ignora Pero no lo sé O sea, como no lo sé No voy a decir nada claro Pero... Sí Vale, vale Si no lo ignora Pues bien Entra ese... Fade de Aldeano Uf, ese giro y el apé Oh, como la intenta colar Vamos a ver si le intenta el pinchito Que se la pes más en el borde El pinchito... El pinchito morir, ¿no? No, no El pinchito de Aldeano Bueno, se puede otra vez En modo velocidad Ojo que ahora es muy peligroso Gina, yo si fuera Rafiki Si fuera azul Lo que haría sería ponerme A partir de cuando Aldeano Tenga un 80% de los... Y todo el rato en modo es más Porque si lo piensas Aldeano Aldeano es un personaje que... Es papel Es un... No, no, no Aldeano pesa bastante, ¿eh? Pesa 97 97 unidades están muy bien Tienes un peso medio, más o menos Casi, sí La verdad es que sí Si lo piensas O sea, Mario pesa 99 Si no me equivoco Eh, 100 exactos Vale Y creo que Aldeano son 97 O sea... 3 menos Sí, o sea, está muy bien Ojo Guau, guau, guau Eso ha tenido mucho peligro Para Mr. C porque se ha soltado del borde Y si no llega a salir Le podría haber cazado con lo que sea A ver si intenta el pincho Pero está en barrera No va a salir alguien peado De ninguno de los modos Pero se va a que entra de azul Llega a ser en el modo es más Si lo hubiera llevado Y lo que te decía Que yo me pondría todo el rato en modos más Porque Aldeano No tiene ningún ataque a priori Que te pueda llevar Guau Se va a que Se lleva la partida Se lo va a llevar Ay, ay, ay Y vemos que Una partida bastante reñida Pero que al final se la ha llevado Rafiki Es lo que decía Que yo me pondría todo el rato en modos más Porque Aldeano No tiene ninguna herramienta Para llevarse el stock rápido Un back throw quizá Una bola Pero si no te entra nada de eso En modos más puede ser muy útil Es un personaje Que le cuesta trabajo matar Es de lo que cogía como mucho Es un personaje que como mucho cogía eso Pero es un personaje que puede matar Con un grabado de distancia Es pasea muy bien Puede limpear muy bien Es un muy bien personaje Zona es muy fuerte Es un personaje muy fuerte Cuesta bastante acercarse a él Wow Parece que Rafiki va a ir con Samus 0 Está desfasando Rafiki bastante Es el mejor zona del juego Por algo Aldeano Mmm, si Bastante bueno Y yo diría que el segundo mejor Es Tulling Fíjate Tulling Tiene muchas cosas Y son muy buenas todas Esto es un personaje bastante completo Si Bueno, parece que vamos al campo de batalla Y empieza esta partida Y vamos a cambiar el layout No, 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 espera Me he equivocado He puesto Mr. C Y Rafiki Bueno Vemos que Mr. C Ha empezado un poquito más agresivo Por lo que veo Ahora Lo bueno de Samus 0 Es que Puede atracar en cualquier momento Y no sé si Aldeano le entra Pero supongo que sí Que le entrará A 35 puede llegar a entrar El atracó Pues puede ser muy interesante Bueno, ahí vemos el porcentaje Que tú decías Vamos a ver si Rafiki intenta un atraco O algo así Puede llegar a intentarlo, eh Pero ya Ese Naira Dumbie Es muy peligroso No sé hasta Le cuesta mucho No sé hasta qué porcentaje llega Pero Creo que a 60 puede llegar Más o menos Sí, sí Me refiero que no No sé a qué porcentaje mata Porque ahí vemos que si Rafiki Lo hubiera hecho un poco mejor Igual sí que hubiera entrado Ojo A ver si le atraca Ojo No, no llega ya No ha llegado El último wire Creo que lo ha hecho muy lento Sí, ese AP Era entrado fuerte Ojo Si no llega a leer la finta Le podría haber metido ahí Una per No, una per No, un Un abío Podría haberle colado la vida Ese Recordemos que el Que el backer de De throw sheet Mata mucho Pero ahí vemos que el grab Es muy malo O sea Los throws son muy muy buenos Pero el grab en cambio Es muy malo Porque te deja muy vendido Hay un personaje que se vende Pero si lo consigue Tiene mucha recompensa Mira ahí Cuando está haciendo el save B Rafiki Ojo Que rara esa recompensa Cuando está recuperando Rafiki Se hace un save B Y se recupera Y Mr. C está tirando la bola Le puede castigar Le puede hacer mucho pupa Sí Ahí le ha robado el paralizador Se la ha tirado a bocajarra Y le ha fallado Si le da con el paralizador Igual le deja el tiempo suficiente Para que le pueda meter una bola Es muy Veo que puede hacer Veo que ahora mismo El de A no puede hacer mucha DEI Ante los golpes de Samusero Y le puede costar trabajo Colar el APY Buen fight Por parte de Mr. C Ojo la bola Mira ahí si hubiera tirado la bola de nuevo Se la hubiera colado Porque si te fijas Rafiki No tiene ninguna habilidad Aparte es que se recupera Wow Ahí creo que intenta hacer El Wow 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 Que buena por parte de Mr. C Creo que es la primera Que veo que hace con el hacha Uff Ahí intenta cortar el árbol creo Buen F más Bueno lo que te decía Que la bola de bolos es muy buena Porque se queda colgando en el borde Porque Rafiki no sube rápido Claro cae Y se lo puede llevar O sea no se lo puede llevar Se lo llevaría Porque recordemos que la bola de bolos Saca 40 No No saca 20 o así Lo que pasa es que tiene muchos knockback Pero cada vez que cae O sea Mientras va cayendo Cada vez que cae un poquito Tiene más knockback O sea Es mucha locura esa bola Si te pilla bajo el escenario Está bastante muerto Ahí vemos que el grab de 0-6 Te deja bastante vendido Ahí no ha hecho de Mr. C No He visto que cuando le ha agarrado Ha hecho así como un O sea Un movimiento raro En plan Vaya me ha graveado Pero No tienes que desanimarte Haz la DI Para que no te pueda hacer El follow-up cómodo Nuevamente Samuscero va a intentar Hacerte un follow-up De Apeir y ya Recordemos que Mr. C Ahora tiene en el bolsillo Un rayo de esos de Samuscero Y pues es muy loco Ahí está He entrado He entrado Ha mediocado Giroide Y ha dejado preparar El arbolito ya Pero bueno Ese arbolito Si no lo lanza a ese borde No es bueno Porque No hasta que no lo lance a ese borde No va a poder ni utilizarlo Y desaparece al cabo De Uuuu Ahí vemos el Naira Don B Que buena Por parte Uuuu Le ha vuelto a robar Ahora vamos a ver Porque creo que si le da el rayo Es muy posible Que le dé tiempo A meter una bola Eso es muy loco Si cuela la bola Si le hubiera tirado la bola Se lo hubiera llevado Pero Mr. C Decidió intentar plantar el árbol Uff Ahora un backer de De Samuscero Se lo lleva El de Rafiki Se lo podría llevar Muy cómodamente O una pequeña Lo está buscando Uuuu Uuuu Buena que ha entrado Que buena por parte de Mr. C Le ha tirado el reflector Bueno el Ha colado el paralizador Y bola El paralizador Se la ha tirado Y la deja Stun Pero la deja Stun Una barbaridad Porque estima Estaba cargado Estaba cargado Y tenía mucho porcentaje Que era Rafiki Por lo que Ha entrado Ha sido simple Ese paralizador Fuerte Un Stun largo Y le ha dado tiempo A colar bola Bueno vamos a ver Si Rafiki Continúa con 0 suito Por lo contrario Vuelve a Sul La verdad es que No sé yo con quien Le ha ido mejor Fíjate lo que te digo A ver con Sul Que ha ganado Lógicamente Pero le podría castigar Muy bien los Mira parece que va a volver Y vamos a ver si Si Mr. C Esta partida la gana O por lo contrario Elige Dreamland Una pantalla donde Aldeano puede vivir más O sea porque Recordemos que las Blackstone De Dreamland Son bastante grandes Si Es una pista Con gran Blackstone Entonces no sé si Le hubiera interesado El todo a Rafiki Yo creo que a Rafiki Le puede interesar más Un pueblo Para ir al borde Un throw Imagínate un throw En el borde de pueblo Con el modo smash Yo creo que se lo carga A 60 o 70 Bueno no Son muy poquito Pero a 80 igual si Bueno vamos a ver Vemos que le lleva Ahora la ventaja A Mr. C Esta en el borde Creo que El área natural De Mr. C Es el borde Wow que buena Esa Ha tirado el giro Y ha predicho el salto Uff Creía que no llegaba Ahí en vez Si la maceta hubiera tirado Un Fs más Se lo hubiera cargado Casi seguro Porque no tenía salto Pero estaba muy lejos Buena por parte de Mr. C Rolando Lo que te decía Eso Bueno vamos a ver Mr. C ahora mismo La verdad es que tiene bastante claro Lo que pretende hacer Lo tiene bastante claro Sacar todo el porcentaje que pueda Y luego intentar buscar la kill De alguna manera Con la bola Mientras se recupera Eso es ya lo más lógico Que tendría que hacer Mr. C Ahí le ha hecho un headshot Con la china Le levantó la cabeza Si te fijas Mr. C usa muy poquito el grab Solo lo usa al principio Y el backthrow De 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 Es muy fuerte Es muy bueno Creo que es el tercero mejor del juego Saca 120 y ya te puede haber matado Que miedo eso Porque Mientras más porcentajes tengas En el borde Menos dura la invencibilidad Ojo ese escudo Wow Si llegara a volverse a cubrir Se hubiera partido el escudo Se hubiera puesto en modo smash Y no lo hubiera contado Ahí hace el pincho Lo que estábamos comentando En la partida anterior Ahí se pone en modo smash Ahora mismo Un don't throw En Ahí Mr. C creo que tendría que haber hecho Un backthrow Para tirarlo fuera del escenario Y dejarlo en una situación Es efectivo Si hubiera entrado en smash Se lo hubiera llevado No sé yo Igual sí Pero Estaba en medio del escenario Uff Entrao Es inocuiable Nos está yendo muy bien Rafiki Con esos counters Vete a los palancazos Pero Eso no va a entrar Mr. C le contesta Contro palancazo A la nada Buen backthrow Muy buen backthrow Por parte de Mr. C Es justamente lo que está diciendo Que no hacía Y es que es muy básico Hacer eso Porque al otro le dejes En mala posición Es verdad que el zoológico De aldeano No es del todo bueno Pero El backthrow Es bastante bueno Te tira bastante lejos Y es muy interesante Además Claro Es que dejas a Rafiki En una mala posición Y como no tiene imán Le puedes castigar con la bola Porque Ojo Es un motor más Lo que te ha llevado Ajá Al ser un personaje Con pocos killers Tiene que contar Tiene que abusar un poco Ahí la he leído Ha entrado Se pone en jump Vamos a ver Ahora un backthrow De Mr. C Estoy bastante seguro Que se lo lleva Pero en el borde Claro Claro Que decir en el borde No es nada más tiempo decirlo Si luego La habíamos entendido Seguro Wow Ha soltado el escudo Tanto nosotros Como nuestro espectador Habrían entendido eso De momento Ha soltado el escudo Y ahora Tiene la ventaja Rafiki Y mucho ojito Porque al deano Le puede costar mucho Buscar la kill Y si le cuesta Buscar la kill Y le saca un 60-70% Rafiki Le puede poner las cosas Muy cuesta arriba A Mr. C Si ahora mismo Puede llevar la partida Bastante cuesta arriba Mira Eso también Si lo lee Le puede dejar muy mal Ojo Ojo al árbol Wow Ha hecho muy bien El cambio de modos Muy buena por parte Mr. C Al fin usa el grab para matar Y vamos a ver si A ver Le ha sacado Simplemente un 11% Es muy poquito porcentaje Le corta la bola en la cara Y Rafiki dice Bueno pues cortamelo Yo te voy a ver Es como un viejo Que se va a adivinar las obras Mira a ser eso Luces R5 Es verdad Estos luces Perdona Que no lo hemos cambiado La yo Luces R5 Y vamos a ver Bueno Ahora vemos que Rafiki Se ha hecho bastante bien Porque estamos viendo Que estaba llevando un poquito El control de la partida Mr. C Cuando le ha quitado El primer stock Y vamos a ver Si Si Mr. C Consigue remontar Este 50% Que le ha sacado Rafiki Pues ahora mismo Su Es que es un personaje Que puede dar mucho poder Lo está haciendo muy muy bien Mr. C Mr. C está zoneando bien No Me refiero a un combo Que es el giroide Después del giroide Le lee el salto a Rafiki Ojo Ojo que ha entrado Le lee el salto a Rafiki Con el fire Entonces hace que Rafiki caiga Y le da el giroide Y le vuelve a dar con otro fire Es un combo que quita mucho porcentaje Y da mucho miedo Y es bastante fácil de colar Si lo sabes hacer Si Si lees el salto Es muy fácil de colar Bueno Bueno vamos a ver Que Rafiki Ahora mismo lleva el control Del escenario Vamos a ver Uff Intenta el pincho vertical Horizontal mejor dicho Ahí está gastando el backthru No está mal hecho Pero la deja en mala posición Se come el bair Mr. C Se ha desesperado Pero no entiendo muy bien Porque puede hacer O sea Le veo Todavía puede ganar Los textos Si veo Uff Ese va que ir que entra Y partida para Rafiki Si No lo habéis visto Pero Mr. C Está flameando Y dando patadas al suelo Está que no va a reventar A hostias A ambos Probablemente Mr. C vive en el reino de la sal Sal boys Podríamos pedir sal a Myrtia Para cuando alguien Raguee Echársela No Yo tiene bastante Sí En el cuerpo la llevo La llevo Bueno Recordamos que Viste Se ha peinado la coletica Para intentar jugar mejor Pero no le estaré dando resultados Sobre todo por ir presentable Quieras que no En Murcia Hay que ir bien Claro Es una tierra bonita Con su catedral Y su catedral A ver Murcia no A mí no me entusiasma demasiado La verdad Ni a ti Ni a nadie Me lo imaginaba En fin Crackon dice Que No se da cuenta No se da cuenta Que cuando Sildea No No rolea No rolea Bueno Así que rolea Pero que no se da cuenta De ello Claro Bueno parece que vamos a ir De nuevo con este matcha Con Zero Sweet Porque eres un malo Está 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 dando Yons Mr. P Todo banco Y parece que vuelve Con Zero Sweet Samus Le tiene confianza Esta Zero Sweet Samus Y Vamos a ver Antes le ha ganado La gana bastante justito Pero Las dos partidas Que ganas por Rafiki Han sido con Sulk Si A su Zero Sweet Samus Es la única partida Que ha ganado Mr. C Esto es top 8 Bueno vamos a ver Está llegando El control de la partida Ahora mismo Rafiki Wow 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 One Spike Ha hecho muy bien El save beat Para instalarse en el aire Ojo A ver si más sea rápido Esto no se lo va a llevar O sea no se lo va a llevar No le va a conectar Que ya decir Lo ha hecho Yo ahí Hubiera optado Por un desmash Y luego Otra cosa Un EFs más O un O el API Ahora si te das cuenta Rafiki está espaciando Muy muy bien El problema que le veo a Samuscero En esta partida Es que no puede disparar Con una tranquilidad El paralizador No puede Pero es que No hace falta que le dispare Tiene Uff Esa bola Que miedo Si se lo hubiera dado Ya es claro Se lo hubiera llevado Le vuelve a robar el paralizador Mucho peligro a eso De nuevo En el momento en el que lo eche Corre riesgo de comerse bola Y lo que comentaba Una buena Una buena Cerusi Samus No necesita el paralizador Para nada Uff Ese Fire No se lo va a llevar aún Ese Fire que ha entrado casi A mini Uff El árbol Ha intentado leer el rol Pero no ha podido El árbol que no ha entrado de mirable Creo que no tiene ya el paralizador Que a los cien de segundos se aparece Y creo que ya se la Uff Igual si que lo tenía Lo tenía bien guardadito Si pero igual le he doblado Poquitos segundos ya Lo tendría contado Mr.C Y justamente por eso Lo ha soltado ahí Sabiendo que no le iba a dar Buen Fire por parte de Mr.C Le he hecho muy bien Uff Creo que intentó un backthrow ahí Pero ha roleado muy bien Uff Buen Fire por parte de él A entrar se lo lleva Si es que se va a ir Acerca es muy peligroso Me mata muy rápido Bueno vamos a ver Uff Los Dumbis son muy peligrosos Si te hagan con la Hitbox Que no es el Spike La que activas tú Si Da mucho miedo Si Claro el segundo golpe Que puede dar Samusero Es bastante potente Saca a lo mejor a 80 Te puede llegar a sacar de partido Ha hecho muy bien el rayo ahí Porque está tirando el Giro Y no se lo ha podido tragar Esta partida está Se lo va a llevar creo No No ha llegado Pero parece que la partida Se decanta hacia Mr.C Ahora mismo Si le está saliendo un porcentaje Poco a poco Pero a 2-0 Si Samus tiene bastantes herramientas Para matar Ese cualquier backthrow Que le pueda meter ahora Se lo lleva Yo creo que Salvo que esté el otro punto Del escenario Yo creo que cualquier Se lo llevaría A ver si te fijas Está paseando muy bien Rafiki Está haciendo los Dumbis Para alejarse de Aldeano Pero yo no sé si es buena idea Realmente Ir a pasear Aldeano A mi me parece mejor idea Tirarse la cara Bueno ya habéis visto mi partida Que me he intentado tirar la cara Y salvo que no esté en el borde Me parece muy buena idea Tirarse la cara Intentar sacarle todo el porcentaje posible Aldeano está haciendo lo correcto Ahora mismo Claro, claro Está haciendo perfecto Uff Eso no lo tendría que haber hecho Es verdad que le podría Sacar mucho porcentaje Y haberle dejado en una mala posición Pero a ese porcentaje No intenten matarle Simplemente sacarle porcentaje O sea sacarle Todo lo que puedas Y después intenta llevártelo Cuando estés a cero Yo creo que la jugada estaba clara Él quería meterlo E intentar gimpear Y con el gim sacar más porcentaje todavía Bueno vamos a ver Vemos que Rafiki Ha recuperado un poquito La compostura En la quita del stock Pero ahora Mr.C Lo está haciendo muy bien Está jugando bastante agro Bastante raro Por parte de Mr.C Y vamos a ver Si consigue Buen 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 Heroide Pero Creo que iba a activar O sea que iba a hacer ahí Ese árbol que va a entrar En cualquier momento Muy peligroso el árbol Porque la hipbox se queda activa Mientras crece Es bastante grande Sí, sí, sí Nada mucho miedito Ahora hay un backthrow De aldeano en el borde Se lo lleva Vamos a ver si Mr.C Lo busca O por lo contrario Intenta gimpear ¡Uf! Esa bola es lo que estaba hablando antes Esa bola que le entra por los pelos 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 Ha fallado el primer upper Si no hubiera fallado ese primer upper ¡Uf! Hubiera posibilidades de atraco Sí, sí, sí Mucho peligro ¡Uf! Ha fallado el grab Pero hace bien buscarlo J.L. Y va a decir Mr.C La ha desaparecido justo la plata Cuando le va a regar ¡Ojo! Esto ya creo que no entra El atraco Ya no entra ¿Está buscando el grab? Si te fijas Mr.C Tiene muchísimos rage Y ya le cuesta mucho trabajo Que entre Y en cuanto Mr.C Huele algún grab O alguna posibilidad de killer La tiene Ahora es muy peligroso Porque Un Don B Un Byro ¡Uf! ¡Ojo! O un fail a la cara O un fail a la cara Ya Mira, si le da el Don B Se lo lleva, ¿eh? Con un F más cargado Creo que no se lo lleva Mucho cuidadito Veo que Aldeano sigue ¡Ahí está! Justo Justo lo que he dicho Mr.C Se levanta Tira el mando al suelo Se da una vuelta Hace una danza trivial Creo que está ya Tengo que danzar la lluvia Bueno Eso no va a salir bien aquí En Murcia no llueve No Eh Parece que Vamos a ir a patos Y vamos a ver si Vale, parece que vamos a banear patos Por desgracia ¿A quién no le gusta patos? Y vamos a ver si Saca Sult de nuevo Parece que ha sacado Sult otra vez Es que debería sacar Sult Es Sult el que le ha ido bien En toda la partida Está intentando hacer el Switch Pero igual está intentando hacer el Switch Porque quiere que le funcione Es en plan Te la saco en torneo Porque quiero que me funcione Date cuenta Y está intentando practicarla Y en torneo se aprende muchísimo Bueno, parece que vamos a ir a Sobrevolando, creo Y mantiene los personajes Que han sacado al principio Sult y Bueno Veo que ahora empieza con presa de nuevo Buen paraguas por parte de Mr. C He visto llevar la llanza de la lluvia Porque tiene un paraguas preparado Claro Tiene sentido Claro Ese Fire que entra No, es un Bair en toda la cara Que el Bair quita más que el Fire Y si está cerca quita aún más Y encima en modo presa O sea, ese Bair Ha sido el Bair que Ha quitado un porrón de porcentaje Bueno, vamos a ver si Si Rafiki no se desespera Porque recordemos que Que Rafiki Es un buen jugador Pero si se desespera Y no tiene experiencia en este matchup Puede Salir muy perjudicado Porque Aldeano Si no sabe jugarle bien Mucho peligrito Ahora mismo Rafiki tiene que estar sabiendo Lo que hace en todo momento Si no Lo tiene muy chungo Claro, porque Aldeano te va a pasear Te va a campear Te va a tirar todos los proyectiles que tiene Y lo va a hacer todo el rato Y tienes que intentar Uff Ahí vemos que intenta hacer El Fire a giroide Ay Y vamos a ver si Ahora mismo la ventaja la tiene Mr.C Está muy cómodo Si Rafiki se recompone un poquito ¡Ojo! Guau, guau, guau Eso es muy loco El modo salto es muy loco Si le llegas a ese Fire Tal lo hubiera matado Sí Porque la Blaston de sobrevolando Son bastante cercanas ¿Se pone otra vez en modo presa? En modo presa para sacar más porcentaje Fíjate en ese escudo Está muy, 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 muy flojito ya Va a fuego y entra mucho golpe ahora mismo Mr.C se te fijas cuando le Cuando le Esto se lo va a llevar aún Pero ese grab mata muchísimo Sí, ese grab mata mucho Pero tiene que estar A un porcentaje En modo más, claro Claro La media en Smash Pero eso Le cuesta trabajo Surge a un personaje Que a partir de 90 Cuando te pones Smash Ya no le cuesta trabajo matar Claro Pero tienes que saber lo que haces Pero es muy bolivoso poner de modos más Cuando tienes que Es una ¡Guau, guau, guau! El pinchón ha entrado Le ha dado el primer golpe Le ha dado el segundo ¡Guau, guau, guau, guau! Ha entrado 6 Claro, si se lo lleva Creo que Mr.C ha dejado de hacer la de ahí Por eso que estaba comentando antes De que suelta el mando Cuando le recibe algún impacto No esperaba Sí Y creo que ha dejado de hacer la de ahí Y creo que podría haber vivido Igual no Pero Eso lo hace muy bien Mr.C Lo de O sea, de Refiki Lo de Lab B Justo en el borde Y sabe que mata una barbaridad Sí, a 90 Con la 90 en Smash Te ha sacado Bueno, vamos a ver ¿Le podría tirar la bola? ¡Guau! ¿Le ha limpeado con el agua? Mr.C, por favor Mr.C está loco, eh Es un jugador bastante loco Goal, de Respect De Respect Guau Ahí tiene la plantita Y creo que está un poquito regada ¿Le podría dar problemas? De momento llevamos Una cuanta partida de streaming Que están acabando en 2-2 Y hay jugadores O sea, hay espectadores Que los veo cansándose Bueno, vamos a ver Vamos a ver si Si le consigue remontar Este 63% Que ya le ha sacado O a ese modo press Le está dando El modo press Ahora se pondrá Modos más Y no tiene ningún peligro Refiki Y en cambio Tiene muchísimas ventajas Probablemente Pero ahora mismo Al estar en salto Tiene que cambiar Su jugabilidad A una jugabilidad Que implique salto No sé yo Ahora mismo Me pondría Modos más Y buscaría algún Yolo Sí, pero a 86 Lo tiene chungo Para sacar Aún en Smash Un Yolo Se lo carga Modos más Un Fs más Un Fs más Lo saca Un Fs más Un Us más Se lo llevaría Pero no puede matar Con Tills Ahora mismo Ahora Mr.C Tiene que tener muchísimo cuidado Un Fs Tills Que no ha matado Pero la deja en muy mala posición Le interesa mucho Vamos a ver A ver si Ese Buck Slash Que no ha entrado Vamos a ver Y se le va a acabar En el modo en más Y ahora Mr.C Puede Claro Ahora Mr.C Puede respirar Un poquito más tranquilo Y vamos a ver Pero Sulf va a estar sacándolo Ahora mismo Y no le va a dejar respirar Un solo segundo Con lo que veo Vemos que vuelve a modos más Muy peligroso en modos más Mucho cuidadito Mr.C Ahora está Wow Uff Uff Que no se le ha salvado La plataforma Se ha quedado Helpless Tenía que haberle tirado una bola A ver si entraba Y le podría haber hecho mucho daño En modos más Le podría haber hasta matado Una bola Uff Muy peligroso Ahora es cuando Sulf Tiene que jugar seguro Dentro de lo que puede Uff Buen Bair Ese Bair Uff Ese Bair Que se ha quedado muy cerca Uff Está muy tenso esta partida Me está gustando mucho Veo que Rafiki Está jugando súper agresivo Pero a la vez con calma La verdad es que si ahora mismo Mi estación no mete una bola Lo veo muy complicado para él Intenta dar throw Aquí vemos a JL pegando gritos Veo que Rafiki Mira ahí Mr.P Lo estáis viendo Muy bien Ese Bair Que ha entrado Se le va a la partida Rafiki Exacto Gana Rafiki 3-2 Y ahora me voy a salir del casteo Que te voy a seguir organizando Muy bien Ánimo Creo que juegas en nada Bueno Voy a realizarme Y juego Voy a mirar Vale Las니까 Gracias Quieres El Poder Esta mira E hinter Me Y 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 Gracias.